debo reconocer que no son los mejores pasajes de mi vida seguro que para ninguno es que volver a chile es volver a conectar con el camino quiero seguir viajando eso dice mi corazón así que decidí salir del estado de preocupación al de ocupación 150 kilómetros a la costa no se esperan en la ruta 5 norte en dirección a caleta de hornos nos esperaba un lindo atardecer y por supuesto una vista de esta zona costera increíble pero para variar salimos muy tarde de nuestra casa y nos agarra la noche el punto era encontrar donde dormir pero siento que uno va generando una habilidad después de la experiencia de viajar y de frecuentar diferentes lugares así como encontré esta cueva si una cueva frente al mar donde no hizo falta poner la carpa donde no hizo falta ponerle una cadena al engendro donde sólo hacía falta poner la cabeza en la almohada mirar para arriba las estrellas y descansar iniciamos el otro día con sueño pero motivados de conocer el lugar de contemplar cómo era esto porque la noche no se veía muy bien y claro wow era alucinante estar ahí en esa cueva que sirvió como casa me sentí un verdadero cavernícola pero me dio mucho resguardo del viento del clima tuve unas vistas increíbles y Bueno, día 2 Pensaba que íbamos a poder meter más kilómetros Pero salimos súper tarde Llegamos a Caleta Hornos Nos comimos una empanada de queso Y salimos a la ruta rápidamente Estaba bien helada la mañana Y teníamos la cuesta Buenos Aires por delante 8 o 9 kilómetros de ascenso Vamos a 10% más o menos El nivel Una cuesta también muy conocida Desgraciadamente por la cantidad de accidentes Que ocurrieron antiguamente Bueno, ahora están mejoradas Están separadas los carriles De igual forma Es un desbloqueado importante La cuesta de Buenos Aires Suplata en Eli Y a pedalear ¿Metimos K? Sí Metimos K ¿Nos acompañó el sol? No mucho Estos fueron los únicos rayos que estuvimos Antes que nos agarraba la noche En plena ruta Y no habíamos logrado la misión Y tocaba buscar un lugar para dormir Bueno y encontramos un lugar bastante viola En pleno pueblo Fui al pueblo Fui al pueblo La gente local La gente local me recomendó ir a esa pequeña cancha Que está ahí una cancha de pasto sintético No me convenció del todo Al lado había una cancha de fútbol Que estaba cerrada Así que decidí seguir buscando Me llamaron la atención Esta zona y este sector De arbustos Que para allá con la Isi Nos metimos un poco Y era perfecto para acampar Y sí Esta noche Nos bañamos ¿Cómo se bañan los cicloviajeros? ¿O cómo crees que se bañan los cicloviajeros? Déjalo en la caja de comentarios ¿Seguimos? ¡Para allá vamos! ¡Para allá vamos! ¡Para allá vamos! Un poco de arena Un poco Bastante diría yo Resulta que a través de esas dunas Está el mar Pero nosotros vamos hacia allá Porque vamos a la punta Punta de Choro A los Choro ¡Para allá vamos! ¡Para allá vamos! ¡Para allá vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.